La jornada de ayer se oficializó la reapertura de la Casa del Brigadier luego de concluidos los trabajos de restauración. Y será un sitio para la interpretación de nuestra historia. Vamos a hablar sobre esto con nuestro invitado, Alejandro Damianovich, que formó parte de la Junta Histórica Provincial. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido arriba a Santa Fe. Sí, buenos días. Estuve presente ayer en el acto donde se presentó el video del proyecto museológico que elaboramos desde la Junta Provincial de Estudios Históricos y desde el Ministerio de Cultura. Realmente va a ser algo muy interesante. Nosotros queríamos que el edificio que se puso en valor fuera realmente la casa de Stanislao López, que la conociera como tal, así como en San Juan la Casa de Sarmiento es un bonito urbano que, bueno, que convoca, que es representativo de San Juan. Bueno, lo mismo queríamos que fuera la casa de Stanislao López o de la Casa del Brigadier aquí en Santa Fe. Alejandro, ¿y qué es lo que va a poder encontrar la gente cuando visite la Casa del Brigadier? En este momento la casa está vacía, está simplemente para las personas que puedan tener acceso, según lo estime el Ministerio, ven las obras que se hicieron, cómo quedaron esmeradamente presentadas, pero armar el museo requiere tiempo. Lo que se hizo ayer fue una presentación de lo que va a contener a lo largo de siete salas, donde vamos a poder ver testimonios de la acción y de la vida privada de Stanislao López, también de la Casa, de su gestión como gobernador de la provincia, pero también como figura relevante de la política nacional de aquellos años, ¿verdad? Y también, Alejandro, conocer cómo era el estilo de vida de aquella época, en aquellos años, y entiendo que también aquí un trabajo importante de conservación, porque ya está la puesta en valor, pero al tener estas siete salas, uno piensa en el ingreso de cuando se pueda contingentes escolares, también es un desafío, ¿no?, el mantener en buenas condiciones este edificio. Seguro, efectivamente, eso ocurre con los edificios antiguos, que requieren un mantenimiento constante, pero de cualquier manera el uso que se va a dar a la casa es mucho más compatible que las funciones que tuvo en nuestros tiempos al ser sede del Activo General de la provincia y al tener entonces una carga muy importante de materiales y una concurrencia de gente. Alejandro, decías, hoy por hoy la casa está vacía, son siete salas, hay que llenarlas para convertirla en el museo, ¿se va a pedir material al Museo Histórico Provincial? Es que la idea que nosotros presentamos en su momento y que fue bien recibida, fue la de no crear un nuevo organismo, sino de constituirlo como una sede del mismo Museo Histórico Provincial. Bien. De manera que el museo va a tener dos seres, la Casa de Diez de Andino y la Casa de Stanislao López. Los objetos, los pocos objetos y alguna pinacoteca y algunos documentos que se conservan del Brigadier, están justamente allí, en el Museo Histórico Provincial, que por otro lado lleva el nombre del Brigadier López. Sí, sí. Uno se pone a pensar, imagino cómo van a ser estas salas con todo el material. Se imagina si uno puede ser parecido en algún sector al Museo de la Constitución. Ya de por sí, el ingresar a la Casa del Brigadier en las condiciones en las que está vacía, nosotros tuvimos la posibilidad al realizar un informe, se respira historia, no es muy fuerte ingresar a la parte donde se han hecho las excavaciones. Donde se ve el muro de tapia. Sí, sí. Bueno, sí. Vamos a tratar de combinar las dos cosas. El Museo de la Constitución está armado con un criterio súper moderno de museología, una gran tecnología, y fue construido especialmente para eso. En cambio aquí no. Tenemos una casa de un alto valor patrimonial con una gran historia para contar y también tenemos patrimonio en objetos. De manera que cuando hay patrimonio de objetos relevantes, eso es prioritario. Luego se va a complementar con tecnología. Porque es una de las maneras de llamar la atención sobre todo de los chicos y de los jóvenes. ¿Uno piensa que tal vez podría ser algo similar a lo del Museo de San Lorenzo? ¿Del convento? Del convento. Bueno, me da la impresión de que el convento es un museo más tradicional. Por lo menos esa es la impresión que tengo. Y cuando uno habla de sumar tecnología, ¿dónde se podría sumar, Alejandro, esta tecnología, teniendo en cuenta lo que mencionaba, ¿no? El valor patrimonial que ya existe y los archivos, los documentos que ya hay. Claro. Bueno, no. la tecnología que se aplicó en el Museo de la Constitución, cuya comisión también integro. Un mapping, por ejemplo. se está basada en imágenes, en pantallas LED, en audios, sobre todo un factor relevante para un museo es la iluminación. Claro. En este momento la casa no está iluminada para un museo, está iluminada para una casa. Claro. Eso se va a ir adaptando a medida que se vaya implementando el proyecto. Claro. Y a medida que la pandemia lo permita también. Sí, por eso. Este tiempo de pandemia se va a usar para tratar de armar lo más avanzado posible el proyecto como para que el año que viene en alguna de las fechas importantes de López se empiece a funcionar. Decías, hay que ajustar la iluminación y uno imagina que esto va a demandar más recursos también. La apuesta incluso del museo en funcionamiento va a demandar más recursos. Si queremos hacerlo bien y acorde con los tiempos es una inversión importante. Sí, sí. No solo en lo que tiene que ver con lo material sino también con el personal. Sí, porque si bien va a ser otra sede o subsede del museo histórico va a demandar que se incluya personal especializado para esto. Sí, sí. Por supuesto que sí. Alejandro, nosotros te agradecemos porque es la arista que nos faltaba. Ayer se habló mucho de las obras, de los trabajos, de la restauración pero nos faltaba conocer cómo era la idea de funcionamiento de este centro de interpretación histórico. Sí. Yo antes de cerrar quiero destacar el trabajo de Ana María Cecchini por muchos años directora del archivo también subsecretaria de cultura y miembro destacado en nuestra junta que avanzó mucho en el diseño del proyecto. Bien. Alejandro, te mandamos un abrazo grande y te deseamos una buena jornada y gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.